El proyecto integral par vial ecológico, cultural y deportivo es una realidad. Mediante un estudio especializado, se determinó aplicar de manera definitiva representar una solución más ordenada, moderna y funcional que beneficiará al sector residencial, comercial y turismo de toda la zona conurbada. El proyecto, para su adecuado funcionamiento, requiere de la implementación de varias obras que, puesto en operación, mejorará la capacidad del Boulevard Benito Juárez y el Boulevard Francisco y Madero con una longitud de 7 kilómetros, mejorando la movilidad urbana hasta un 70%, reduciendo los tiempos de traslado, generando ahorro de combustible, disminuyendo los puntos de conflicto en las intersecciones y facilitando el tránsito peatonal y ciclista para la conectividad de las áreas urbanas inmediatas, incluyendo una ciclovía con una longitud de 7.4 kilómetros. El proyecto integral par vial ecológico, cultural y deportivo, contempla iniciativas de movilidad sustentable, equipamiento recreativo, cultural y de esparcimiento con varias obras. Monumento a Madero Es una torre de 24 metros de altura y diseño contemporáneo, construida principalmente por placas de acero. Su forma hace referencia a una cactácea, la cual simboliza la vegetación típica de la región. Al frente se encuentra la imagen y el nombre de Francisco y Madero, mientras que en la parte posterior aparece el escudo nacional, junto con la leyenda, sufragio efectivo no reelección. Monumento a los héroes Se trata de una escultura de 6 metros de envergadura, la cual se encuentra sobre un nopal y en el pico lleva una serpiente, tal y como aparece en el escudo nacional. La escultura se encuentra sobre una columna, que a su vez está emplazada en el centro de una isla de 28 metros de diámetro. Tal y como su nombre lo indica, el monumento está dirigido a los héroes de la Revolución Mexicana. Museo Coahuila, Texas La cultura y las artes presentes en este inmueble, que data de 1794. Su objetivo es la difusión de la historia regional, con énfasis en el antecedente común de los estados de Coahuila en México y Texas en los Estados Unidos. Monumento Benito Juárez Es uno de los primeros monumentos de gran tamaño de la ciudad. Fue construido por la empresa acerera AMSA, ubicado en un área remodelada como plaza, con el fin de mejorar la imagen urbana y proporcionar más y mejores espacios de esparcimiento. Remodelación de la Alameda Forma parte de la estrategia Gracias.